Hola amigos, soy Yaineri, la vigía de los 5 pasos por tu salud y estoy en la sección salud y bienestar. Y me voy con el paso 1. ¡Muévete! ¿Qué crea del fenómeno Zumba y qué beneficios trae a la sociedad? Pues ahorita la verdad es que esto de Zumba ha venido a impactar y a revolucionar también porque sí sabíamos que existe el baile, o sea el baile siempre ha existido, pero ya como género tras género dentro de una misma clase pues ya es como que más innovador. Como ven señores, Zumba es una buena opción para poner en práctica el paso número 1. ¡Muévete! ¿Podrías decir cómo te sientes? Bien, bien, bien activada. ¿Y qué beneficios le ha traído a su salud? Me siento mejor del cuerpo, más ligera. Practicando el paso número 1, ¡muévete! Dentro de los 5 pasos de tu salud, ¿cómo te sientes? Muy bien, excelente. ¿Hace algo más? Nada más, pura Zumba, ya de aquí no salgo. ¿Y así se mantiene tan bonita haciendo Zumba? Ay, gracias, sí. Claro que sí, ha sido pura Zumba a diario. Y la verdad es que beneficios desde emocionales, físicos, familiares, sociales, o sea, la gente aquí se desinhibe por completo. Entonces, Zumba para mí es un deporte popular, pero muy completo, la verdad. Entonces, a la gente le ha cambiado mucho la vida. Como que me ha dejado un poco fatigada la clase, ¿verdad? Pues, muchas gracias por habernos invitado aquí. Ya saben, esta es su casa, estamos aquí en las instalaciones del INDEX, que es el CREA, y aquí es donde impartimos las clases todos los días, de lunes a viernes, bailando, ejercitándose y de una manera divertida. Aquí no venimos a aprender pasos, si eres profesional o no eres profesional en el baile, pues, ahora sí, con que vengas espontáneamente a bailar y a divertirte y con esto es más que suficiente.